Coopere con nosotros, coopere con la distrofia muscular, ¿ok? Claro que sí, dando la milla extra. Aquí está el trío del sabor. Eso es así, es verdad que a veces tú me has arrollado en una cocina, pero... Bueno, pero ya, por eso yo estoy aprendiendo. ¿Qué vamos a hacer? Un arrozito. Arroz con molleja, papá. Con molleja, Raymond, ¿sabes qué es eso? ¿Te gustan las mollejitas en el cabello? Sí, yo como todo menos hígado. Ah, pero... Pero no comes poca, no, 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 todo menos hígado, ¿verdad? Pero no vengas, que me dijiste que comías hígado por ahí. El paté así de este cine, que eso es como una jamonilla baña. Bueno, mis amigos, míralo aquí, mira, mira, más o menos. Así va a ir quedando. Oye, a este le falta todavía unos 10 minutitos aproximadamente. Yo no almorcé, chef, yo no he almorzado. ¿Tú no almorzás? A mí me gusta mucho eso. En 10 minutitos está el arrozito, Raymond. Yo estoy sufriendo aquí las mollejas, Raymond, que te itilan a un fío. Es muy importante que las sacas, obviamente, al descongelas, si están congeladas, claro. Le quitas con cuchillitos todas las grasitas que tienes, como que se las vas a raspar. Mientras más limpiecita sea mejor. Muy bien, mucho mejor, claro que sí. Entonces, lo que vamos a hacer es que estamos sufriendo aquí con un poquito de aceite. Yo le voy a añadir como que era aceite de achiote para darle un poquito de color. De color, claro que sí. ¿Viste cómo aprendí? Yo antes no sabía que el aceite de achiote era para dar color. Sí. Este es sofrito. Y le da sabor también. ¿Eso es qué? ¡Sofrito! ¡Sofrito! Claro, claro, tenemos que darle el saborcito criollo. Oye, y además muy bien, cuando le añadimos el caldo de pollo, todos estos sabores juntitos quedan de show. Oye, cebollita. Que Titi dice, no, que no le eches cebolla. Oye. No, 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 sin chico. Cuando tú lo usos fríes. Y es que a veces no me gustan las aceitunas con esto. Pero esto es sabor también, Rimo. Porque cada vez que le he hecho una aceituna, le puedo echar cinco y yo cojo tres. Cuando me deciden el plato, no, si nada más que le eche cinco, las tres cayeron en mi plato. ¿Cómo se llaman las bolitas verdes? Te pasa igual. Ah, me pasa con este. ¿Con los pitiwaz? No, no, no. No, 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 la pimienta. No, 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 lo que le echan a la molleja. Al jamón, al jamón con piña. Ah, no, no hay una cosa más mala que tú masticar un clavo de abajo de una muela. Mira esto, había jamón en la nevera. Había jamón en la nevera y como había jamón en la nevera, pues lo picamos y lo echamos porque no vamos a que se pierda, ¿verdad que no? Ok, pues le vamos a echar jamón. ¿Qué más tenemos por ahí? A ver, si tú tienes jamón en su nevera, le echa también. Ok, tenemos aquí azafrán. Me acuerdo de eso. Sí. Que es caro y es poquito. Oye, si le quieres añadir polvo de achote o paprika, que tengo paprika también aquí, yo le quiero dar un toque diferente con el azafrán. Si no lo tienes, no te preocupes, no lo tienes que añadir. Esto es una cosita ya. Oye, ¿sabes qué se puede hacer con el azafrán también? Lo podrías tostar en un sartén y luego macerarlo en un pilón y añadirle un poquito de agua, quizás la agua de azafrán para condimentar y para añadirle color. No, no, lo tuestas en un sartencito, ¿verdad? Luego lo pones en un pilón, como que lo machac y le añades agua. Ok. Vamos a seguir moviendo aquí. Ok, 15 segundos para echar. Ah, lo vamos a seguir, lo vamos a seguir ahora. Lo voy a seguir con el ingrediente. Un poquito de salsa, no mucha, porque lo puedes amoyar, ¿ok? Ya tiene el sofrito, tiene todo esto. Vamos a añadirle entonces ahora el arroz, porque yo sofrí el arroz primero, lo sofreímos aquí. Tengo dos tazas de arroz, aproximadamente una libra de molleja. Le vamos a añadir acá dos tazas y un cuarto, y un cuarto de caldo de pollo. De caldito sea. Y nos fuimos, chef. De caldo de pollo. Lo dejamos que él reduzca completamente, que se seque. Tapamos 25 minutos sin destaparlo, y tenemos nuestro arrocito con molleja. Delicioso. Facebook, chef Edgardo Noel. Dímelo, chef. Chef. Muchas gracias, Nelson. Ahí lo tienen, el arrocito con molleja. Mira qué bonito, qué guapo se ve. Claro que sí, sabroso, con dos rajitas de aguacate por el ladito. Ya con eso tenemos la comida completa, porque tiene vegetalito adentro. Va a estar en mi Facebook. Chef Edgardo Noel, chefedgardoel.com. Seguimos aquí en Día a Día. Dammar, dímelo.